Otra vez apaga la bombilla, pero a que se me ha jodido de nuevo, si es que no, no puede ser, no puede ser. ¡Vengo a buscarte! ¡No, no, no! ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Cálmate, cálmate! ¡Que te calmes! ¡Que te calmes, coño! ¡Oye! Vale, ya me engañó. El caso de la media seda, The Silk Stalking Murder. Joder, y encima nos han degradado. ¿Será cabrón? El tío. Sí. Oh, ¿ya cuentas con nosotros? Sí, sí, voy. Has sido una mujer hispana cerca del ayuntamiento, y la han dejado desnuda en un callejón. Otra más. No, ya lo habíamos visto. Vale, vale. Estoy hasta los cojones de asesinatos desnudos. Bueno, de mujeres desnudas. ¿Dónde desnudos? Un asesinado no puede ser desnudo. Sí, sí, acabe del huevo rápido. ¿Qué vas a acontecer tú, muchachote? Hola, musiquita. No, no me la quites. Me molaba. O sea, está yendo él solo. ¿En serio? Estabas yendo tú solo y al conductor. Me cago en todo. Bueno, ¿y dónde vamos? No sé dónde ir. A ver, sí, sí, ya está marcado ahí. Oh, no me hablas, que raro. Joder. Y el Alameda. A este paso. Hombre, después de cómo nos fue. ¡Yuuh! Me he pasado un poquillo. Bueno, vamos a ir. Otro lugar descubierto. ¡Ah, mira! Es esto, el parque este. ¡Qué bonitito! Pues no. Venga, seguimos. Oh, mira, estamos aquí al lado. Vale, no, no, es para el otro lado. Es a la derecha. Me equivocado. ¡No! Ya estoy aquí en contra dirección. Vale, a ver. ¡Escenario del crimen! A la una. Detectivos. Están listos para empezar el show. Te voy a pasar. Muchas gracias. ¿Pero los tickets me los compras? ¿Me los vendes ya? ¿O qué? Tenemos unos pies desnudos. ¡No, no sé si la mujer está desnuda! No, no da igual. ¡Carruthers! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué ha pasado? En la mano izquierda tenía algo. Espérate, aquí hay sangre. Un poquillo de sangre. ¡Un calcetín! Mojado. Bueno, mojado no. Bañado en sangre. Ah, no. Sí, es un calcetín. Bueno, una media. ¡Mira, mira qué bonito! ¡Mira! A la izquierda tenemos un trípode. ¿Y esto qué es? ¡Cigarrillos! ¿Qué clase de cigarrillos? No sé, pero para quién está hecho polvo. ¿El de ese qué es? Yo creo que esto es... Sosoff. Vale. No sé qué es Sosoff. A ver. La marca de sangre vienen de allí. O sea, la arrastraron. De ahí dentro. Puede seguir el rostro. A ver, sí. Yo quiero seguir el rostro. Es porque ahí hay algo. Un sombrero, parece. Evidentemente, es un sombrero. ¡Antonia! ¡Han matado a Antonia! Fran Darbun se estará partiendo porque seguramente... He reparado lo de Alan Wake. La de un euro de Antonia. Vale, ya está. ¡Carlosers! ¡Te paso una caja! Me la devuelves luego. A mí me están marcando ahora las pruebas. Vale. Y parece que ahí no hay nada. No. Vamos a investigar el cuerpo. ¿Qué pone aquí? Besa la sangre, Dalia Negra. Bidi. Estos cojones de la bla... Joder. La Dalia Negra, coño. Otra vez aquí en el anillo. Vale, pues no. Este directamente le han arrancado el dedo y se ve el hueso. No. No. Si eso es el hueso. Es el huesaqui. Vamos a ir al otro lado que había visto que tenía una... ¿Una tarjeta? ¿Qué es esto? ¡Antonia! Biblioteca pública. Antonia Hill Street. Fecha de nacimiento 7 de julio de 1926. Solo 21 años. ¿Por qué un carácter en biblioteca? No lo sé. Es algo raro. Pero... ¿Por qué le dejas otra vez ahí? Bueno. La cara parece que tiene un... Hostiazo. ¡Hostia! Glaseré un poco de sangre o me lo ha parecido? Hombre, como que le han estrangulado con una media. Sabes. ... ... Sí, 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 sí. Sabemos la M.O. Así es como cada perro que mató a su esposa y chica buscando un camino. He hablado de Brown. Y todavía creemos que Dahlia Perp tiene experiencia médica. Cuatro mujeres. Todas muriadas. Todas colocadas en display. Todos con mensajes. Molar no tenía mensajes. Mira, Phelps. Esto nos nos llevó. ¿No hay nada? ¿Qué es el señor de cabeza por contacto con la calzada? ¿Cuanto son producidas por un zapato pequeño de hombre? Joder. O sea que la causa de la muerte fue el desestangulamiento Gracias Pinker Pues nada chicos A ver, vamos para allí Bueno, mejor dicho, ¿dónde vamos? Porque no me habéis dicho nada A ver, el tío ese que va a hacer ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás hurgando? ¿Qué es esto? ¿La otra parte del ticket? ¿Qué es esto? ¿Esto qué? O sea, parece que es tomar un café O sea, fue una manzanilla o algo Yo creo que aquí no tengo nada que hacer ya O sea, no sé qué estás mirando tú ya O sea, a ver lo que te quiero decir Bueno, pues vamos a... Por el coche Espérate, mira, hay más rastros de sangre Hay sangre A ver, a ver dónde llevan Más rastros de sangre Oh, Dios mío Sí, sí, continúa Pero vamos a hacerlo nosotros también Vamos a seguirlo Oh, ahí ha brillado algo Un collar Una llave Número 5 Pues cógela Ah, por aquí sigue el rastro Encima Hay algo, hay algo, hay algo Una carta Un pañuelo Una carta Un código O sea, 253 253 Yo veo un 253 No sé vosotros No sé el que sea No lo sé Y ya está Aquí acaba el rastro Por lo que veo Vamos a volver atrás Seguimos el rastro Dale, le voy a las patatas Para aquí Espera, creo que aquí hay algo más ¡Zapato! ¡Zapato de mujer! No mires el vaso Por favor, Cole Es el zapato ¡El zapato! Ahí estamos Desde el granito al cine Y los manches sin la sangre No puede ser una coincidencia ¡Suyo! Y ya está Lo que es la puerta No habrá que hacer nada ¿No? Nope Pinketón No me tienes que decir nada ¿No? Y... ¿Qué haces mirando botellas De ketchup? Esas cosas A ver El tío está mirando algo ¿Qué estás mirando ahí? Si no hay más ¿No había más rastro? Aunque por ahí arriba No he visto No he mirado No había rastro por arriba Por ahí no hay rastro Aquí el tío está mirando algo Y a mí no me indica nada Entonces no hay nada Si, a ver tú Porque hay ayuda Vale, pues voy a mirar el mosquil ¡Mozquil! ¡Mátalo, mosquito! Y yo qué sé qué era Eso parecía un moraje de la gari Sí, pero es que ya he investigado todo ¿Qué pasa? Que me falta... ¡Oh! ¡La escalera! En serio Que la venía Venía de arriba En serio Aquí hay más sangre Aquí hay más sangre ¡Una casa de pájaros! ¿El tío apic... No, apicultor? Ahí hay algo Una nota Mister Antonia Maldonado A mano Mayhan Vale O sea, es la mano de... La familia Adams Yo creo que sí Las pistas llegan a ello Sí, pues que no había cartas Entonces ¡Uy! Aquí tenemos un par de llaves Bueno, si eso Da la vuelta También Martillo Había dicho arma contundente Nope Y es alicantes tampoco creo O sea que... ¿Ves? A donde tenía una casa Mirad Y... Por aquí no hay nada Sí que tendremos que ir Hacia el otro lado Sí, ¿Veis? Al otro lado Vale, opa Pero hasta dónde Le han arrastrado Por favor ¿Y esto? Esmaltado y chapado en oro Lo tenía que... Lo tenía cariño Y esto no sé De qué nos puede servir Pero seguiremos Para ahí Ahora que tengo que tirar Para arriba Joder Venga Spider-Man Mamá mía Y ahora Ahora va Si me dices tú Cómo la ha llevado ¿Sabes? Para dejar Tanto rastro de sangre Es algo Incompresible A la vez Qué raro Ahí ha brillado algo Otra llave Vale, un anillo El anillo No lo sé No se sabe Colpe Ahí hay el bolso Y una pintura ¿Pintura en sangre? Entonces ya decía yo No era sangre O sea Estaba indicando en la pista Mira que vistas tan bonitas Bueno Vamos a coger el bolso Y a ver qué hay aquí En la otra parte de la tarjeta Los Ángeles Maldonado 72 de North Carne Caduca El 19 de mayo De 1949 249 Pues vamos a investigar El departamento de Antonia Solamente la llave Será la que había allí Pero que no nos hará falta Porque ya la cogeran ellos No No quiero conducir Vas a conducir tú Por supuesto A la casa de Antonia Vamos a buscar el euro De Frank Darwin Venga Corre Si te das más prisa Llegaremos antes No es por nada ¿Sabes? Otra vez con el marido Con la navaja de Rusty Residencia de Antonia La 1 y 11 Pasan 11 minutos Desde que he investigado Habitaciones de 5 céntimos Y camas a 15 céntimos No se permiten perros Quédate ahí en el arbusto Venga A ver Bueno No me parece Mucha confianza La voz esta No me parece no No me tiene mucha confianza Por supuesto Por supuesto Muchas gracias Ya empezamos Me limpié los pies Ya está Limpiados Por eso no me gustan Las señoras así Mrs. Maldonado Was found dead This morning Dead Oh no She can't be I'm afraid She was murdered Ma'am We need to take A look at her things I can't believe it A person Seems so alive And then They're gone Antonia's room Is upstairs Last door On the left Thank you We'll be back Shortly Excuse us A moment ¿Qué vas a hacer tú? Yo Cuando alguien dice Excuse me señora Es porque alguien va a cagar No quiero decir nada Pero Suele pasar La virgen Y nunca mejor dicho Continuará Si, si Está viendo la virgen